Bien, el sol presente, hoy aquí en Veracetegui, Noche de Escultura, estamos en la muestra de monumentos, muestra de pintura, bueno, están dejando María Rizzo, Ezequiel Dizuela, y bueno, ellos nos van a contar si son los organizadores de esta muestra, esta Noche de Escultura, como dije aquí en Veracetegui. María Rizzo, buenas noches. Buenas noches, Martín, gracias por venir, es un gusto tenerte con nosotros y que veas todas estas 23 obras que están presentes aquí, juntamente con los artistas, fue un ánime la convocatoria y un sí así en pleno. Así que esta muestra va a estar hasta el 6 de octubre y se puede visitar de 11 a 22, de martes a domingo. Bien, ¿qué tiempo llevó la organización de esta muestra? Tres meses más o menos, tres meses, sí, sí. ¿Un trabajo...? Bastante algo, hay que buscarle el tema, hay que buscar lo que se le da a cada artista, si el artista acepta o no, si es mucho el trabajo, pero todos dijeron sí, todos les gustó la convocatoria y el tema también, ¿no? ¿Ese quién? ¿Qué nos podés contar sobre la muestra y lo que estamos viendo? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Acá tenemos una amalgama de obras de carácter ecléctico, cada uno con su estilo muy personal y que abarca esos macrocosmos y microcosmos que hay en cada artista, en el marco de lo que es el concepto de monumento, monumento como testimonio de la obra de la humanidad a lo largo de la historia, que ha alejado su legado y lo ha perpetuado en el tiempo, tal cual como creían los faraones egipcios en la eternidad más allá de la muerte, estos monumentos testimonian lo que ha sido la evolución del ser humano a lo largo de la historia, pero de una forma plástica. Es una muestra plástica y dijimos, como acabo de contar con mi aviso, que esto va a estar hasta el día... Hasta el... perdón. Va a estar hasta el 6 de octubre. Se levanta la muestra y viene otra de 25 artistas, Varela del Conurbano, ¿no es cierto? Varela Berazategui, Quirmes Bernal, Don Bosco, Capital, Cava y este... se llama Miradas, Encuentro de Miradas, ¿eh? ¿Y esta consta de cuántos artistas? Más o menos 25 artistas. ¿La de hoy? La de hoy 23. La de hoy 23. Bueno, muchas gracias por la... A vos, Martín, por estar, te quiero mucho, te queremos mucho, porque siempre que te invito estás aquí presente. Muchas gracias. Bueno, gracias del equipo del Diario del Sur. Gracias. A ustedes y al Diario del Sur completo, muchas gracias. Muchas gracias.